los seres humanos somos competitivos por naturaleza aceptémoslo siempre estamos buscando actividades donde competir para demostrar a todo el mundo que somos los mejores por ello en esta ocasión traigo las 10 competencias más raras inusuales y extrañas del mundo peleas de pies el primer campeonato de lucha de pies se llevó a cabo en 1976 en inglaterra este deporte consiste en que dos personas sentadas en el suelo junta en sus pies intercalando el dedo gordo deban usar la fuerza para hacer que el pie del oponente derriba una mini barrera ubicada a los lados por cierto la lucha de pies es un deporte muy peligroso que a menudo resulta en esguince de todillo y dedos rotos la carrera del queso en inglaterra cada primavera se celebra una competencia de lo más particular ya que el protagonista es un trozo de queso redondo los participantes deben subir a la cima de una colina y una vez que se lanza el queso perseguirlo mientras baja toda velocidad el primero que lo tome es el ganador que se lleva el queso a casa como premio algo particular es que gran cantidad de participantes resulta lesionado cada año por lo que se ubican ambulancias en el lugar para atenderlos de inmediato competencia de bebés llorones un concurso bastante cruel pero que se realiza en japón desde hace ya 400 años los protagonistas son dos luchadores de sumo y un par de bebés a cada luchador se le pasa un bebé y debe hacer muecas y ruidos que asustan al pequeño quien logra hacerlo llorar primero es el campeón carrera de esposas conocido como eukokanto en finlandia este juego trata de encargar a las esposas en sentido invertido usando las piernas para colgarse del esposo el que lo haga en menos tiempo se lleva el premio equivalente al peso de su mujer en cerveza el hashing es un deporte que combina correr con tomar alcohol la salida se da en un bar y se tiene que correr entre 20 y 30 kilómetros hasta llegar a la meta puedes descansar en distintos puntos de control pero sólo puedes tomar bebidas alcohólicas el ganador será el primero que llegue al bar o punto designado como meta y para recibir el premio tendrá que haber pasado por todos los puestos de control y tener un mínimo de alcohol a la sangre el premio de esta carrera es un barril de cerveza bien frío mundial de fútbol en el barro el fútbol puede ser un juego sucio pero el campeonato mundial de fútbol se toma en esta descripción muy en serio equipos de diferentes países deben enfrentarse sumergidos en el barro hay dos tiempos y cada uno de 12 minutos y cada equipo tiene seis jugadores casi no existen reglas y los resultados suelen ser bastante ajustados tanto ganadores como vencedores todos terminan cubiertos de lodo de pieza a cabeza carrera sobre tacones completar una maratón es admirable pero los participantes suelen usar zapatos cómodos especiales imagina lo que sería hacerlo con el cazado más incómodo del mundo en varias ciudades suelen realizarse carreras en las que los participantes deben usar tacones bastante altos y delgados una tortura para los pies sobre todo si hay que correr casi 100 metros sobre ellos buceo en pantano quien tiene todo el mundo se reúne en gales para nadar en el pantano local que está lleno de barro hay que nadar al estilo perrito con la cabeza en el agua y con ayuda de letras y tubo de buceo el recorrido consta de 10 metros de longitud y 6 metros de profundidad carrera de patitos de uli increíble pero cierto las pruebas de natación de patitos de uli se practican en eeuu canadá australia y alemania para participar cada persona le pone su nombre y un número a su patito y los organizadores los echan a un depósito de agua natural o artificial los premios van desde dinero viajes televisores y otros trofeos el campeonato de lanzamiento de huevos el lanzamiento de huevos es una competencia deportiva que se celebra en varias partes del mundo el campeonato de lanzar huevos pasó anualmente en son town reino unido desde el 2006 este campeonato consta con cuatro disciplinas competitivas con premios en efectivo muy generosos y esto ha sido todo por este vídeo y dime en qué competencia te gustaría participar deja tu comentario así como tu like si te gustó este vídeo y suscríbete nos vemos